Estamos aquí dándole seguimiento a la afectación que tenemos en el sector de San Luis, donde podemos ver que tenemos familias incomunicadas. Estamos trabajando en equipo con la estructura del Cinajero y estamos aquí en unidad con el Ejército de Honduras, también con el compañero Jairo López del IA de Asistentes de Verdad, que estamos coordinando la asistencia humanitaria que le estamos dando a todas estas familias. Estamos evaluando, de ser necesario, pasaríamos a un albergue para poder evitar cualquier tragedia con cada una de estas familias. ¿Hay ya sitios de albergue ubicados? ¿Hay personas damnificadas? ¿Cuántos? Es correcto, tenemos en el sector de San Pile, en el río San Pile, que es el mismo que está haciendo este mismo daño que en Brisas del Sur, donde tenemos alrededor de 23 familias albergadas ya. Ya hemos hecho la asistencia humanitaria. Estamos monitoreando constantemente, lastimosamente, en todo el departamento. Tenemos afectaciones, tenemos un equipo que va camino a Concepción de María. Ya hemos hecho evaluaciones con el Corpus también. Y nosotros invitamos al CODEN de cada municipio a hacer el informe correspondiente para que nosotros, por medio de ellos, hagamos la gestión correspondiente y les demos la asistencia humanitaria que sea necesaria. ¿Cuáles son los puntos más afectados en este momento? Mire, aquí tenemos como punto más afectado el San Luis, la parte baja de Palen, que siempre es la más afectada. Estamos con Buenos Aires también, que ya están movilizando a las personas del lugar donde estarían siendo afectadas. en el parte de las Brisas del Río, ¿verdad? Y cada uno de los municipios que están teniendo afectaciones serias. Bueno, la recomendación es que hay insumos, hay todo para poder proceder. Gracias a Dios, pues tenemos los insumos para esta respuesta. Hemos hablado con la coordinación de preparación y respuesta de parte de COPECO, que viene en camino también una rastra para darle asistencia humanitaria a todas las personas y todas las familias que así lo necesiten. Gracias. 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 Gracias por ver el video.